Clama a mí y yo te responderé cosas que tú no sabes, yo te enseñaré. No temas y desmayes, yo nunca te dejaré. Donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, contigo yo estaré. Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, Parón, ven. Esta mujer necesita ayuda. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. que hace aproximadamente dos años ha existido esta maldición sobre ella por una brujería que ella misma con sus manos tocó. Yo voy a pedir a la sierva del Señor, la pastora Marta Cruz, que venga a un gilo que son las manos de esta mujer. Porque hoy dice el Espíritu Santo de Dios de que toda brujería se va de este hogar, se va de esta vida por el poder de la palabra, toda maldición del diablo en el nombre pobroso de Jesús de Nazaret, por la unción, por la presencia, por el poder suyo, soberano de gloria, Padre, venga soplando sobre ella, sopla sobre ella, sopla sobre ella, sopla sobre ella, sopla sobre ella, Espíritu Santo divino, sopla, sopla, sopla sobre ella, Padre, sopla, sopla sobre ella, por medio de tu espíritu, por medio de tu gracia, Padre, por el poder de la palabra, sopla sobre ella, soberano Rey de gloria, sopla, Espíritu Santo divino, Dios sopla sobre ella, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret sopla, Espíritu Santo sopla, sopla, sopla y toda brujería por tierra en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret para su nombre, para su gloria por medio de su Espíritu y de su gracia en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret para su nombre, para su gloria Dios Padre yo voy a pedir a la sierva Marta ponga lo que son las dos manos también en el vientre de esta mujer porque hay quistes en el rey del Espíritu Santo de Dios también desarrollados en lo que son sus dos ovarios Padre, por el poder de la bendita y pobrosa palabra, esto es lo que Cristo hace esto es lo que Dios hace esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace mi alma alaba la gloria de Dios mi alma alaba la gloria de Dios esto es lo que el Espíritu Santo de Dios hace cuando alaba la gloria de Dios hoy en esta hora de la madrugada ahí está el fuego del Espíritu Santo Padre, pido que su fuego venga quemando Dios eterno, quemando este raíz Dios mío, toda maldición que fue lanzada contra ella Padre, por el poder de su Espíritu Santo déjalo su fuego ahí quemando su fuego, su fuego, su fuego, su fuego su fuego quemando, quemando, quemando quemando en el nombre poderoso de la Sarela gracias soberano Dios y cuantos creen que el Espíritu Santo de Dios aún está en este lugar para hacer mucho más milagros cuantos creen que el Espíritu Santo de Dios está para hacer mucho más milagros en este lugar cuantos los creen, cuantos los creen mi nombre es el hermano Pedro Sorto por misericordia del Señor estamos desempeñando el Ministerio del Evangelismo me presento para que usted no piense o no diga de donde ha salido este desconocido venimos del Ministerio Pentecostal Nuevo Renacer mis pastores Juvencio y Misioneros Tera Lobo ahí estamos sirviendo para la gloria del Señor y hermanos y hermanas yo quiero de que usted y yo antes de orar por este lindo don de los dones del Espíritu Santo no vayamos a una linda palabra porque no quiero que haya gente de que empiece a dudar que estos son dones de adivinación que el Señor reprenda al diablo Dios aún todavía en el siglo XXI sigue sanando sigue revelando las enfermedades ese es el Dios que yo conozco el Dios de los hechos de los apóstoles aún todavía no ha pasado cuantos pueden alabar y glorificar la gloria divina de Dios alabe la gloria de Dios en esta noche y todo sea para la obra y para la gloria de Dios alabamos su nombre le voy a pedir que vayamos a Primera de Corintios su capítulo 2 y su versículo 9 bendito sea su precioso nombre Primera de Corintios su capítulo 2 y su versículo 9 venimos ya como a eso de la 1 hermanos estuvimos verdad en nuestro servicio y tuvimos verdad que estar haciendo la obra del Señor por allá no vayas a pensar que es que nos habíamos quedado descansando durmiendo de ninguna manera venimos corriendo para este lugar la sierva del Señor me había avisado de esta bendición no le había dado una palabra porque siempre verdad estamos lo que es en programas de oración lo que son los sábados después de las 12 en adelante estamos buscando el rostro de nuestro Dios y bueno por esa situación verdad pero como pudimos verdad tener ahí este un tiempo nos venimos corriendo para aquí con todo y el amor y el único propósito de hacer la obra del Señor vamos ya a Primera de Corintios su capítulo 2 y su versículo 9 y lo leemos obrando primeramente al Padre al Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo y la palabra dice así antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios hermano yo quiero que en esta preciosa noche usted deposite su fe en las manos de Cristo yo no puedo hacer nada yo no sé hacer nada pero por misericordia de Dios somos un vaso para de esta manera bendecir al pueblo mediante la presencia y mediante el Espíritu de Dios yo quiero que usted estive su fe en esta hora de la madrugada vamos a pedir el Espíritu Santo Dios después de lo que el Señor ha revelado a mi vida allá por su misericordia vamos a pedir al Señor de que venga revelando más en su bendición y grande misericordia yo le voy a pedir que le demos una pregaria a Dios por medio de su gracia y por su grande y divina misericordia vengamos en palabras de oración amantísimo Padre soberano Rey de Gloria vengo medio camano en este lugar soberano Dios yo sé que usted ya ha hecho grandes milagros en este lugar por medio de todo lo que usted ha hecho hasta este momento pero Padre Eterno yo sé soberano Dios de que su mano Dios mío aún todavía se sigue engrandeciendo para seguir bendiciendo a este pueblo precioso Espíritu Santo pido que en esta hora Dios mío venga revelando mi Dios que amado en su bendiferente misericordia lo oculto lo profundo lo escondido revela soberano Dios las enfermedades Espíritu Santo le pido que se pase en este lugar por medio de su gracia por medio de su presencia Padre Eterno Rey soberano Rey de Gloria para su nombre para su gloria por medio de su presencia y por medio de su Espíritu Padre para su nombre en el nombre de Jesús de Nazaret gracias soberano Dios en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret amén y amén y amén puede lo que es hermano y hermana tomar su asiento pero no deje de glorificar y exaltar la gloria divina de nuestro Dios yo quiero que en esta noche y en esta madrugada usted tire su fe mediante el Espíritu Santo mi alma daba la gloria del Dios Eterno el Espíritu Santo de Dios en su bendita y grande misericordia pueblo de Dios aquí hay una persona me decía el Espíritu Santo y esta persona me decía el Señor está en lo que es el área de las hermanas y esta hermana me decía el Espíritu Santo Dios en su misericordia de que siente como que si fuese una pelota muchas veces que viene y se le inflama lo que es su vientre el Espíritu Santo de Dios me dice que hay ciertas punzadas pero fuertemente me dice el Espíritu de Dios que antes de su periodo y después de su periodo estas punzadas terriblemente caen en lo que es la parte de lo que es su vientre el Espíritu Santo de Dios me revelaba bien claro de que hay quistes en lo que son los ovarios de esta hermana y aún me decía el Espíritu Santo de Dios hay ya una infección debido a esos quistes en lo que es la matriz donde esté esta hermana yo no voy a demorar con esta bendición alabado el nombre poderoso de Jesús aleluya donde esté esta hermana no demoro con esta bendición alabado el nombre poderoso de Jesús yo voy a llamar a esta hermana mi alma alaba la gloria del Dios eterno al Espíritu Santo de Dios en su misericordia me la ha mostrado bien claro voy a pedir a mi hermana que esté en la parte de atrás usted hermana que está mirando usted que está de camisa negra usted que está en la parte de atrás no la otra hermana usted hermana usted venga que con usted desea esa bendición que el Espíritu Santo de Dios me revelaba bien claro en su bendición de misericordia el Señor me dice que va a ser una obra en su vida mi alma alaba la gloria del Dios eterno también el Espíritu Santo de Dios en su bendición de misericordia me revelaba que hay tres personas en este lugar y estas tres personas me decía el Espíritu Santo de Dios lo que son en sus manos viene hay momentos me decía el Espíritu Santo de que en sus manos siente como que si fuesen calambres por momentos sus manos se quedan como tiesas como acalambradas el Espíritu Santo de Dios me decía que había dos en dos habían rumas y en la otra persona me decía el Espíritu Santo del Señor hay una mala circulación en lo que es la sangre donde están estas tres vidas que yo no voy a demorar con esta bendición alabado sea el nombre poderoso de Jesús aleluya donde están estas personas está pasando un varón donde están las otras dos personas que no demoran con esta bendición y el milagro sino yo voy a pasar a lo que el Espíritu Santo de Dios venga revelando en su bendición de misericordia donde están estas otras dos personas espero una vez más donde están una vez más espero por esta bendición que el Señor quiere bendecir grande y poderosamente estas vidas una vez más espero una vez más espero donde están estas vidas y saben que estas vidas en estos momentos me dice el Espíritu Santo de Dios sus manos se están quedando como congeladas es una señal que el Espíritu Santo de Dios le da completamente que estas personas son no demoro con esta bendición alabado el nombre poderoso de Jesús la iglesia glorifica con esas lindas palmas que glorifican la gloria de Dios el Espíritu Santo de Dios también en su bendición de misericordia me revelaba que en laña de los hermanos el Espíritu de Dios quiere responder a un Espíritu de muerte y este Espíritu de muerte está persiguiendo fuertemente me decía el Señor a los que es este varón este varón los que más se encuentra en su vida son decepciones me dice el Señor este varón muchas veces ha intentado el cientos por ciento venían los caminos de Dios pero este varón lo que ha encontrado son dificultades terribles me dice el Espíritu Santo ¿dónde está este varón? no voy a demorar con esta bendición alabado el nombre poderoso de Jesús voy a invitar a este varón que esté en la parte de atrás en la camisa roja varón usted que tiene la corbata usted usted que esté en la parte de atrás no usted que está sentado el hermano que está sentado no, no, no es usted es el otro hermano es el otro hermano es usted hay un espíritu de muerte persiguiéndolo me decía el Espíritu Santo de Dios mi hermano que está ahí mi hermano que está ahí mi hermano de camisa ocre el de camisa ocre que esté en la parte de atrás por favor que haya un mujer que por favor me lo traiga si él quiere venir eso es con usted la bendición es con usted la bendición el Espíritu Santo me decía bien claro me decía el Señor oye que esta noche yo voy a reprenderme decía el Espíritu Santo Dios un espíritu de muerte que persigue la vida de este varón mi alma lava la gloria del Dios eterno cuantos creen en esta hora lo que el Espíritu Santo de Dios está haciendo en su edificio ante mi tricordia el Espíritu Santo de Dios me dice hay una persona en este lugar y esta persona ha quedado muy preocupada últimamente porque por momentos me dice el Espíritu Santo cae un fuerte dolor en lo que es el corazón de esta persona y esta persona me dice el Espíritu Santo cae esas punzadas en el corazón pero son piquetazos profundos donde está esta vida que el Espíritu Santo Dios hoy quiere lo que es abrir lo que son dos arterias del corazón que se encuentran cerradas me dice el Espíritu Santo donde está esta persona yo no voy a demorar con esta bendición y este milagro que el Espíritu Santo Dios quiere entregar en su bendiferente misericordia no demoro con esta bendición al lado del nombre poboroso el Dios de gloria donde esté este hermano y esta hermana no demoro con esta bendición bendito ser nombre poboroso al Señor donde está una vez más una vez más una vez más una vez más que llamo una vez más que llamo aquí está viniendo hermano sabe de que muchas veces hay cosas y muchas veces cuando ya salimos del servicio hay hermanos que se acercan y hermano puedo hablar conmigo porque la revelación que usted estaba dando es conmigo quiero decirle algo el que revela en estos momentos es el Espíritu Santo porque en estos momentos todos con la oración hemos abierto los cielos y ya después si el Señor me da yo en su misericordia puedo orar pero no le garantizo pero aquí directamente es el Espíritu de Dios revelando en su bendición de misericordia el Espíritu Santo de Dios me dice que hay una persona y hoy también las síntomas que tiene esta persona en lo que es su estómago esta persona me dice el Espíritu Santo Dios padece de lo que es un asco terrible esta persona al ingerer sus alimentos lo que tiene son deseos de vomitar aquella comida no siente de que su comida le alimenta hay momentos que esta persona ha tomado lo que son los alimentos por pudiéndolo decir así verdad por fuerza porque sabe que tiene que comer pero esta persona ha perdido lo que es el gusto en lo que es la comida el Espíritu Santo de Dios me revelaba bien claro me decía que hay una bacteria en lo que es la boca del estómago y debido a esto me dice el Espíritu Santo de Dios ha llegado este mal sobre esta persona donde está esta persona yo no voy a demorar con esta bendición alabado el nombre favoroso de Jesús una vez más que llamo para esta bendición alabado el nombre favoroso del Dios de Gloria ven hermana que con ustedes esa bendición que solamente venga creyendo al milagro de parte de Dios el Espíritu Santo de Dios me revela y me dice también que hay otra persona con otro mal pero este mal es muy diferente este mal es que a esta persona le sube como que son gases de lo que es la boca de su estómago y estos gases le sube con las grulas hasta lo que es la parte de lo que es su garganta su paladar muchas veces es como mantecoso el Espíritu Santo de Dios me dice que hay una úlcera gástrica ya desarrollada fuertemente que hoy el Espíritu Santo de Dios va a sanar cuantos creen al milagro de parte divino del Señor yo sé que aquí hay gente quizá dudando pero gloria a Dios por lo que creen y dice el Espíritu Santo de Dios hermanos y hermanas que al que creen todas las cosas son posibles tenemos que creer en Dios de la fe alabado el nombre pobroso al Dios de la gloria quiero decirle algo yo era uno de que el Señor había sanado de múltiples enfermedades café o lo que era tomar sodata cuando una vez el Espíritu Santo de Dios revelaba por medio de un siervo salí corriendo y desde entonces pueblo de Dios no he vuelto a tener síntomas de lo que son úlceras gástricas el Espíritu Santo de Dios me sanó porque él sigue haciendo milagros a ese es el Dios que yo creo a ese es el Dios que yo sirvo alabado sea su bendito nombre alabado sea la gloria de Dios el Espíritu de Dios me dice que en este lugar hay tres personas y estas tres personas no pueden conseguir lo que hacen sueños por las noches me dice el Espíritu Santo que hay tres espíritus de insomnio lo que es peleando con lo que es el sueño con estas personas estas personas me dice el Espíritu Santo ellos vienen unas preocupaciones terribles y se meten en pensamientos y en preocupaciones ellas creen que son por las preocupaciones que tienen a su alrededor el Espíritu Santo Dios me dice bien claro que hay tres espíritus de insomnio luchando contra lo que son estas trepidas yo no voy a demorar con esta bendición donde están estas trepidas que creen y quieren la bendición del milagro de Dios en esta preciosa hora de la madrugada una vez más no demoro con esta bendición alabado el nombre pobroso de Jesús aleluya donde están no demoro con esta bendición rápidamente rápidamente donde están las otras dos vidas rápidamente donde están estas personas sabe que el insomnio no es algo psicológico o no es algo una enfermedad normal el insomnio son demonios donde están las otras dos vidas no demoro con esta bendición rápidamente mi alma alaba la gloria del Dios eterno bendito sea el nombre soberano de Dios yo voy a orar por mi hermana me dice el Espíritu Santo de Dios pero los hermanos revelados el hermano bendito el nombre poroso el dos de mi hora y la otra persona que aún todavía no ha pasado donde está rápidamente está en mi lado de parte de Dios hoy en esta hora de la noche mi alma alaba la gloria de Dios donde está una vez más el pueblo glorifica con esas palmas que glorifican la gloria de Dios hay tres personas en este lugar me dice el Espíritu Santo yo no sé si estas personas van a pasar pero oiga bien el mensaje y estas tres personas me dice el Espíritu Santo Satanás se ha apobrado tanto de estas personas de lo que es su mente estas personas oiga muy bien solamente quieren pasar conectadas en una red cibernética y estas personas es un deseo terrible por querer estar ahí por querer seguir siguiendo estas amistades y esto pero es algo terrible algo que lo chapa terriblemente me dice el Espíritu el Espíritu de Dios hay un Espíritu que terriblemente está apoderándose en lo que es la mente de estas personas y estas personas es algo incontrolable me dice el Espíritu de Dios ¿dónde están estas tres personas si hoy quieren ser libres de ese Espíritu? no voy a demorar con esta bendición ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? y no voy a creer estas personas están haciendo cosas muy buenas están teniendo relaciones y amistades indebidas completamente de desagrado me dice el Espíritu Santo de Dios y así dice el Espíritu Santo de Dios jamás me agradarán dice el Señor ellos se engañan que tienen mi nombre y cantan y alaban y oran pero sinceramente sus deseos y sus pasiones están ahí provocados por un mismo demonio ¿dónde están estas trepidas si hoy quieren ser libres? hay cadenas que solamente el Espíritu Santo de Dios las puede romper no demoro con esta bendición rápidamente si quieren que el milagro y la bendición de parte de Dios no demoro con esta bendición alabó el nombre poboloso de Jesús la iglesia glorifica con esa fuerte y lindas palmas que glorifican la gloria de Dios el Espíritu Santo de Dios en su bendición y grande misericordia yo no sé si estas personas van a pasar este lugar pero yo podía ver cuando estaba lo que era la alabanza por medio del Pentecoste yo empezaba a pedir el Espíritu Santo de Dios y hermanos y hermanas y muchas veces la gente cree de que uno está ahí ¿verdad? solamente así el Espíritu Santo Dios revela las condiciones de su pueblo cuando muchas veces estamos por la madrugada el Espíritu Santo Dios empieza a revelar estamos en la iglesia del Espíritu Santo Dios revela su misericordia y el Espíritu Santo Dios me mostraba bien claro tres anillos y estos tres anillos me los mostraba el Espíritu Santo de Dios cada ellos eran tres como pudiéramos ir tres unidades dos y dos dos y dos son seis anillos pero los dos en tres unidades pero me los mostraba el Espíritu Santo Dios casi sueltos y yo le preguntaba al Espíritu Santo Dios Señor y esto que me está mostrando y me decía el Espíritu Santo el Señor mi siervo hay tres matrimonios en este lugar de que Satanás les está dejando poco tiempo ya porque está avanzado terriblemente para lo que venga a provocar separaciones y divorcios me decía el Espíritu Santo de Dios plan terriblemente satánico que está luchando contra estos tres matrimonios donde están estos tres matrimonios yo no voy a demorar con esta bendición si está el hermano o el hermano que esta noche venga a declarar su victoria no demoro con esta bendición alabado el nombre poboroso de Jesús alabado tu nombre alabado tu nombre aquí está uno donde está el otro que no demoro con esta bendición rápidamente rápidamente no demoro con esta bendición rápidamente rápidamente donde están los otros dos matrimonios una vez más una vez más que llamo una vez más una vez más una vez más y el Espíritu Santo Dios me dice mi siervo insiste porque esto está terrible alabado el nombre poboroso de Jesús donde está el otro matrimonio no demoro con esta bendición rápidamente alabado sea su bendito nombre rápidamente alabado sea su bendito nombre no demoro con esta bendición una vez más alabado tu nombre una vez más alabado tu nombre Jesús bendito aleluya yo voy a orar por mi hermano y Dios me va a entregar victoria alabado tu nombre pero el Espíritu Santo de Dios alabado tu nombre aún me dice que la otra persona no había pasado aquí enfrente oh santo santo donde está una vez más santo aleluya una vez más santo 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 una vez más y está viniendo otro marón pero el Señor me dice aún todavía no y yo sé que el Señor le va a dar victoria por haber pasado aquí enfrente una vez más que llamo la iglesia glorifica con esas fuertes y lindas palmas que glorifican al honor de Dios el Espíritu Santo de Dios en su bendito irán de misericordia hay un ministro en este lugar me dice el Señor y este ministro después de lo que es administrar cae lo que es un fuerte dolor en lo que es toda su espalda en lo que es las dos partes de su espalda esta y esta pero es algo de que terriblemente no solamente dura dos horas tres horas dura aproximadamente hasta tres días me dice el Espíritu Santo que cae toda aquella debilidad y aquel rendimiento y siente muchas veces que el jalar aire siente lo que son unas pulsadas que caen en la parte de lo que es su espalda el Espíritu Santo Dios me dice bien claro que este ministro piensa que por la administración que tuvo se manifiesta lo que es un simple dolor de espalda pero el Espíritu Santo de Dios me dice que hay un soplo en lo que es la parte de lo que son sus dos pulmones y debido a este soplo hay una sombra negra me dice el Espíritu Santo de Dios y cada día hay un mal que va avanzando y el plan del enemigo es oiga muy bien completamente cerrarle lo que son los dos pulmones para que este siervo un día deje de lo que es anunciar la palabra de Dios pero hoy en esta poderosa hora de la madrugada el Espíritu Santo Dios quiere entregar victoria sobre la vida de este ministro no demoro con esta bendición alabados el nombre poderoso de Jesús vamos ahora por el siervo de Dios cuantos creen que Dios da la victoria mi alma alaba la gloria de Dios eterno cuantos alaban la gloria de Dios alabados el nombre poderoso de Jesús aleluya hay unas palabras con este siervo de Dios y siervo de Dios para levantar ustedes sus dos manos bien en alto y póngase en pie dice el Espíritu Santo de Dios que se ponga en pie siervo de Dios póngase en pie en esta hora yo voy a pedir a la iglesia que levantes lo que son sus manos si usted se puede poner en pie levante las manos hacia este siervo de Dios mi alma alaba la gloria del Dios y el Espíritu Santo me dice siervo de Dios esos tres demonios que te rodean me dice el Señor están con un plan y con el plan que están es encerrarte me dice el Espíritu Santo de encajonarlo de meterlo en una opresión donde usted no encuentre ninguna salida ni a donde acudir ni a donde salir donde usted se sienta tan encerrado me dice el Espíritu Santo el Señor cosa que aún mismamente venga a dudar del poder de Dios y de lo que Dios le ha prometido en su bendición de misericordia alabado sea el nombre poderoso el Dios de gloria alabado sea el nombre poderoso de Jesús aleluya alabado sea su bendito nombre voy a pedir si usted es la esposa desde que venga aquí enfrente mi alma alaba la gloria del Dios eterno alabado sea su bendito nombre alabado sea el nombre poderoso de Jesús aleluya padre para su nombre para su gloria la iglesia levanta las manos mi alma alaba la gloria divina de Dios padre eterno Dios todo poderoso Dios amado Dios grande eterno y soberano rey de gloria se van a tomar de las manos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret soberano rey de gloria padre para su nombre para su gloria por medio de su espíritu mi alma alaba la gloria divina de Dios mi alma alaba la gloria divina de Dios alabado sea su bendito nombre de la gloria divina de Dios y de la gloria divina de Dios y de la gloria divina de Dios estén tus secretos gratis muchas veces que lo punan cosas en tu corazón dice el Espíritu Santo Dios y no ha sido malta como tienes que hacerlo nos ha pido entender la fuerza de Satanás sobre ti y sobre la vida de mi cielo levanté sus dos manos piden alto en esta hora de la noche mi alma alaba la gloria del Dios eterno padre por medio de tu espíritu y por medio de tu gracia soberano de tu gloria yo vengo descarando victoria levanten sus dos manos piden alto levanten sus dos manos piden alto dice el Espíritu Santo Dios mi siervo no tengas miedo porque yo peleo por ti dice el Espíritu Santo yo peleo por ti yo peleo por ti mi siervo yo peleo por ti yo peleo por ti Satanás te ha querido encerrar dice el Espíritu Santo Satanás te ha querido encerrar yo peleo por ti dice el Señor solamente avanza solamente avanza solamente avanza solamente avanza padre solamente avanza solamente avanza solamente avanza 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 alabado sea suelito nombre alabado sea la gloria divina de Dios alabado el nombre pavoroso de Jesús aleluya puede tomar su asiento y yo voy a dar siempre verdad que el Espíritu Santo Dios me venga dando su elitirante misericordia y hermanos y hermanas él está aquí en este lugar él está aquí en este lugar yo no sé si usted lo cree pero él está aquí en este lugar y estos hermanos testificarán y después usted se va a acercar a ellos y les va a preguntar conforme el Espíritu Santo el Señor revelaba y después ustedes se va a acercar y les va a preguntar si fueron sanados si o no porque esto hermanos y hermanas no proviene del hombre esto proviene de parte de Dios seguro tengo el día de mañana usted se va a acercar y les va a preguntar a ellos donde estaban los que ellos sentían donde estaban las enfermedades aquel que hace las victorias y el que hace los milagros se llama Cristo Jesús cuantos pueden alabar la gloria divina de Dios aquí hermanos y hermanas nosotros no somos nada quien hace la obra es el Espíritu Santo es el Dios de gloria es el Padre Eterno es el Dios todo poderoso el Espíritu de Dios revela en su bendita y grande misericordia hay una persona en este lugar me dice el Espíritu Santo Dios y esta persona en lo que es todo lo que es su sistema nervioso sufre de un nerviosismo muchas veces esta persona me dice el Espíritu Santo Dios sufre como viene a sentir como lo que es un hormigueo en lo que es en todo su cuerpo muchas veces se ha sentido como activo para tantas cosas en si siente como que si alguien lo está mirando se está moviendo se siente muy enérgico pero es como un hormigueo en lo que es su cuerpo el Espíritu Santo Dios me dice bien claro que el sistema nervioso de esta persona no está trabajando a su nivel como tiene que ser donde está esta vida yo no voy a demorar con esta bendición alabado sea el nombre pobroso de Jesús aleluya donde está esta vida que no demoro con esta bendición rápidamente si crees al milagro que es parte de Dios una vez más no demoro con esta bendición alabado sea el nombre pobroso de Dios donde está esta vida alabado sea su bendito nombre una vez más una vez más crea la bendición la iglesia lúpica con esas lindas palmas hay una persona en este lugar hay una persona en este lugar y esta persona muchas veces se siente tan encerrada me dice el Espíritu Santo tan encerrada y sin ningún avance hay un dado tan terrible me dice el Espíritu Santo que Satanás ha lanzado a los que están con el propósito me dice el Espíritu Santo de llevar decepción y de llevar completamente suda al corazón de esta vida donde está esta vida que no demoro con esta bendición rápidamente esto está en el área de las hermanas no demoro con esta bendición una vez más donde está una vez más llamo donde está una vez más esta vida está en este lugar está muchas veces en la iglesia pero se siente como encerrada como que sinceramente ya no hay para donde me llamo donde está una vez más que llamo una vez más que llamo donde está esta vida donde está esta vida está en el lado de las hermanas una vez más que llamo donde está crea la bendición mi hermana está veniendo enfrente pero me dice el Espíritu Santo de Dios que aún todavía la persona revelada no se levanta de esa silla una vez más yo sé que mi hermana va a encontrar esa bendición y esa victoria una vez más rápidamente rápidamente una vez más donde está hay una persona en este lugar y esta persona viene lo que es un descaimiento terrible en lo que es su vista y esta persona tiene a unos hermanos y oiga muy bien esta persona viene una debilidad tan tremenda de que esta persona muchas veces lo que quiere es como cerrar sus ojos muchas veces ha sentido como un hormigueo en lo que es su propia vista el Espíritu de Dios me dice en su venitirán de misericordia que hay una fuerte debilidad en lo que es la sangre y a punto de desarrollarse lo que es este espíritu llamado diabetes no demoro con esta bendición rápidamente donde está esta persona una vez más que llamo si es gran milagro que es parte del Espíritu Santo de Dios una vez más alabado el nombre pobroso de Dios aquí está viniendo mi hermano cuántos creen que Dios hace milagro en esta preciosa hora de la noche cuántos creen que Dios hace milagro en esta hora de la noche mi alma la palabra su bendito nombre hay una vida en este lugar y el Espíritu Santo de Dios me dice que lo que es lo que son de sus rodillas para abajo y esta está en el agua de las hermanas esta persona siente como que es un hormigueo en lo que es toro que es su rodilla hasta lo que son las plantas de sus pies muchas veces me dice el Espíritu Santo viene a sentir sus pies tan pesados que aún para mantenerse muchas veces en pie esta persona después sufre con unos fuertes dolores y calambres en lo que son las plantas de sus pies el Espíritu Santo de Dios me dice bien claro que hay una mala circulación en lo que es la sangre de la rodilla hasta lo que son las plantas de los pies de estas personas de las hermanas donde esta vida no demoro con esta bendición que el Espíritu Santo de Dios hoy quiere glorificarse voy a orar por mi hermana en esta hora de la noche pero aún el Espíritu Santo de Dios me dice que esta hermana aún todavía sigue sentada en este lugar a una vez más que llamo alabado sea el nombre poderoso del Dios de gloria cuántos pueden glorificar y bendecir el nombre poderoso de nuestro Dios cuántos le dan nombre y cuántos le dan gloria oro por mi hermana el Espíritu Santo de Dios me dice aún todavía este hermano no ha pasado donde esta hermana una vez más que llamo sin crear milagro del Espíritu Santo del Señor una vez más alabado sea su bendito nombre cuántos pueden glorificar la gloria divina del Espíritu Santo de Dios no demoro con esta bendición alabado sea su bendito nombre alabado sea su bendito nombre bendito el nombre poderoso al Dios de gloria el Espíritu Santo Dios también me dice una de los hermanos y este varón me dice el Espíritu Santo sufre de un vicio tremendo y este vicio es el vicio del alcoholismo el Espíritu Santo de Dios me dice que este varón ha tratado muchas veces de mantenerse en el evangelio pero hay un espíritu de alcoholismo terriblemente que viene a provocar lo que es aún el mismo paladar de su lengua y este varón cuando menos se acuerda una vez más está envuelto en lo que es el Espíritu del alcoholismo donde está este varón que el Espíritu Santo de Dios hoy lo quiere hacer libre en esta hora de la madrugada no demoro con esta bendición rápidamente lo que el Espíritu Santo de Dios revela una vez más alabado el nombre pobroso del Señor no demoro con esta bendición donde esté este varón rápidamente alabado el nombre pobroso del Dios de gloria una vez más no quede la bendición el Señor también en su misericordia hay una persona y esto está en el lado de las hermanas ya hay un espíritu desarrollando llamado migraña el Señor me dice que esta persona viene a ver lo que es sentir un fuerte dolor de cabeza de lo que es todo lo que es la parte de su frente muchas veces oiga muy bien lo que el Espíritu Santo de Dios me dice estas personas lo que es respiro son por su fosa nazar muchas veces hay una entapia son tremenda pero más con todo es un fuerte dolor de cabeza solamente lo que es la parte de su frente abarcando lo que son sus ojos hay un espíritu de migraña de apoderándose en esta hermana donde está una vez más alabado el nombre poderoso del Señor no demoro con esta misión rápidamente si crea el milagro de parte del Espíritu Santo alabado sea el nombre poderoso el Dios de gloria crea el milagro de parte del Espíritu Santo de Dios ven que hermana que con ustedes esta bendición que hoy el Espíritu Santo Dios victoria entreguen su bendición y grande misericordia hermanos y hermanas hasta que el Espíritu Santo me dio ha revelado en su bendición y grande misericordia cuantos creen a los milagros del Espíritu Santo del Señor yo voy en esta hora de la madrugada voy a pedir y no vamos a pasar poniendo manos ahí sino que vamos a pedir que el Espíritu Santo Dios sea pasando lo que son las manos ahí alabado sea su bendito nombre ¿saben que me dice el Espíritu Santo a Dios? yo voy a pedir a manos a ella de que venga aquí enfrente voy a pedir al siervo de Dios de que venga aquí enfrente venga al siervo de Dios y sabe que me dice el Espíritu Santo Dios para el siervo me dice el Señor siervo de Dios ¿por qué estás triste dice el Señor? ¿por qué te preocupas tanto dice el Espíritu de Dios? levanta tus dos manos en esta noche levanta tus dos manos y te lo vuelvo a decir y te lo vuelvo a decir desde el Espíritu Santo contigo estoy mi hijo Satanás dice el Espíritu Santo a qué le voy a acusar tu corazón a qué le voy a acusarte tremendamente dice el Espíritu Santo levanta tu rostro porque yo conozco más que nada en tu corazón Padre por el poder de su bendita y poderosa palabra declaro cobertura de su espíritu en este lugar declaro cobertura de su espíritu en este cuerpo y toda fuerza de Satanás se va ahora y todo espíritu de las tinieblas que lucha contra la vida del siervo de Dios se va ahora Padre por medio de su Espíritu Santo declaro victoria declaro victoria declaro victoria declaro victoria declaro victoria por medio del Espíritu Santo de Dios 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 cuántos pueden glorificar la gloria divina de Dios cuántos pueden glorificar la gloria divina de Dios voy a pedir a toma aquel hermano y aquel hermana que no salió revelado, si quiere venir aquí enfrente, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle al Espíritu Santo Dios de que aún se venga moviendo con grandes milagros en este lugar. Yo sé que la mano de Dios aún todavía no se ha cortado y solamente vamos a hacer una oración porque el Señor venga aún todavía esperando enfermedades que se encuentran en los cuerpos. Mi alma alaba la gloria del Dios eterno. Voy a pedir a aquellos hermanos que quieran venir aquí enfrente, alabados el nombre es pobreoso del Dios de gloria y a aquellos que no quieren venir aquí enfrente les voy a pedir que se pongan en pie y van a levantar lo que son las manos hacia estos hermanos y a estas hermanas que están en este lugar, para su nombre, para su gloria, soberano Rey de gloria. Voy a pedir a estos hermanos que todos ellos se pongan en pie en esta hora. Todos los que están aquí enfrente, pónganse en pie. Pónganse en pie en esta hora. Pónganse en pie en esta hora. Pónganse en pie. Y vamos a aclarar estas victorias en el nombre soberano de Jesús de Nazaret. Por la gracia y por el pomer del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, Dios me dice en su bendición de misericordia. Hay 15 personas en este lugar. Que estas personas, hoy en esta noche, han dudado de lo que Dios está haciendo en este lugar. ¿Saben qué? No me interesa. Mucho menos a Dios. Lo que el Espíritu de Dios está haciendo, en esta vida la está haciendo. Barón, levante sus dos manos hoy en esta hora. Vamos a orar por usted, por su vida, porque el Señor me manda a orar por usted. Y vamos a reprender toda fuerza de Satanás contra su vida. Lo que tanto ha impedido para usted, empezará a encontrarlo por medio de la gracia y por medio del Espíritu de Dios. Solamente levante sus dos manos. Solamente levante sus dos manos en este lugar y entrega al poder del Espíritu de Dios. Porque hay un anhelo grande, me dice el Espíritu Santo, Dios sobre usted. Alabado el nombre, pobre, pobre, eterno, rey de gloria. Vengo, Dios mío, orando juntamente, Dios mío, con su iglesia. La iglesia levanta las manos y mi espíritu de oración por el poder de su gracia y de su Espíritu Santo, soberano y eterno, Dios de gloria. Vengo orando por la vida de este varón, soberano Dios. Y vengo pidiendo que su gracia y que su fuego, mi Dios eterno, venga impactando la vida de este varón ahora. Por medio de su gracia, por medio de su Espíritu, venga, Dios mío, quemando toda fuerza de Satanás. Venga quemando toda fuerza del infierno y todo espíritu de muerte, Dios mío. Venimos reprendiendo sobre la vida de este varón. Y hoy venimos cubriendo la vida de este varón con el poder de su Espíritu Santo, con la gracia y con la llenura de su Espíritu. Padre, por el poder de la palabra, reprendemos toda obra de las tinieblas de la vida de este varón ahora. Que él pueda sentir la paz, que él pueda sentir, mi Dios amado, la mejor decisión en su vida. Por medio de su Espíritu y de su gracia, Padre, por el poder de la bendita y poderosa palabra, hay un vicio que también venía tremendamente a provocar la vida de este varón. Que hoy el Espíritu Santo de Dios también en su bendición de mis alicorno lo está haciendo libre. Por medio de su Espíritu y de su gracia, Padre, por el poder de la palabra, yo vengo me calando libre la vida de este varón. Por medio de su Espíritu y por medio de su fuego, Rey soberano de otra gloria, pasa fuego soberano de Dios, pasa soberano Rey de gloria, Padre, por la palabra, venga quemando soberano, venga quemando, venga quemando, Padre, por medio de su Espíritu, Padre, por medio de su gracia, soberano Dios de gloria en el nombre. Poderoso de Jesús de Nazares para su nombre, para su gloria, soberano Dios. Todos los hermanos en este lugar ahora levantan sus manos bien en alto, levantan sus manos bien en alto, levantan sus manos bien en alto los hermanos que están en este lugar, lavados el nombre poderoso de nuestro Dios. Alabados el nombre poderoso de Jesús, Aleluya, Padre, por el poder de la palabra y de su Espíritu Santo, por la gracia y por el poder de su presencia, soberano Rey de gloria, por el poder y por la unción soberano y eterno, Rey de gloria, que el nombre poderoso de Jesús de Nazares, yo voy a pedir para toda aquella persona que en este lugar se encuentre enferma, que solamente venga cayendo aquí enfrente, alabados el nombre poderoso y eterno al Dios divino, Dios de gloria, porque me dice el Espíritu Santo de Dios, que en su divina y grande misericordia, me dice el Espíritu Santo de Dios, que va a pasar un fuego para los hermanos que están aquí enfrente, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, y será un fuego, me dice el Espíritu Santo de Dios, el fuego sanador, donde se van a quemar las úlceras, donde se van a quemar los quises, donde se van a quemar las infecciones, donde se van a quemar, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, aún el Espíritu Santo de Dios me dice que en este lugar, habían tres personas, y me dice el Espíritu Santo, que estas tres personas estaban teniendo retardos mentales, se estaban sintiendo tan descaídos de lo que eran sus cerebros, había ya parte de sus cerebros muertos, pero hoy el Espíritu Santo de Dios en su divina y grande misericordia, está arrepentiendo esas muertes cerebrales, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, oh, alabamos el nombre poderoso del Dios de gloria, había una persona con una infección intestinal, me dice el Espíritu Santo, había un parásito terriblemente manifestándose en esta persona, que el Espíritu Santo, Dios hoy en esta noche también está sanando, hay una persona en este lugar también, me dice el Espíritu Santo, y hoy de muy bien, estas personas no se quemarán, testificarán para la honra y para la gloria del Señor, con un problema en lo que era, oh, mi alma alaba la gloria del Dios eterno en sus riñones, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, venía una fuente, se quedaba en lo que era todo su cuerpo, por ciertos momentos habían sentido un dolor, alabamos el nombre poderoso del Dios de gloria, en uno de sus costados, que ahora el Espíritu Santo de Dios también está esperando, oh, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, hay del fuego sanador del Espíritu Santo de Dios, hay del fuego sanador, hay del fuego sanador, hay del fuego sanador, había una persona en este lugar con un problema en su vejiga, esta persona me dice el Espíritu Santo, había tenido fuertes problemas cuando iba al baño, oh, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, un fuerte dolor en lo que era la vejiga, que ahora el Espíritu Santo me dio, están aprendiendo ese fuerte mal yoín que venía, sobre la vida de esta persona, había una persona con un problema también, en lo que era uno de sus oídos, un problema llamado sordera, que ese Espíritu también el Señor lo está aprendiendo, aquí está la gloria de Dios, aquí está la gloria de Dios, acá el Espíritu Santo de Dios está sanando, oh, cuánto alaba la gloria de Dios, y esto será para testimonio, había personas, tres personas con problemas en lo que eran sus brazos, estas personas para levantar algo, atendían como que algo se desprendía de lo que eran, las cuculatas de lo que eran sus manos, oh, mi alma alaba la gloria del Dios eterno, el Espíritu Santo de Dios me dice, que había entrecones descompuestos, un hueso también me dice el Espíritu Santo de Dios desviado, que ahora el Señor, en su bendita y grande misericordia, tres personas con fuertes dolor en la cabeza, que por las noches venía a este demonio atormentar, cuando alaba la gloria de Dios, Dios está sanando, oh, mi alma alaba, oh, mi alma alaba, ahí se está paseando el Espíritu Santo de Dios, cuando era un personaje, un personaje de vestidura blanca, amarracate a la batalla, aquí se ha muerto, el vesturí, el hogar de operaciones, en el Espíritu Santo de Dios, oh, mi alma alaba la gloria de Dios, milagrosamente, el Espíritu Santo de Dios también está sanando tres personas, y estas tres personas, venían a hincharse de lo que eran sus pies, y me dice el Espíritu Santo, mi siervo, estoy haciendo más sanidad de lo que tenía que ser, dice el Espíritu Santo de Dios, debido a nuestra poca fe, pero para que su fe se aumente, dice el Señor, y para que vean lo real que yo soy, porque hay gente en este lugar que no cae a la profecía, dice el Espíritu Santo, hay gente en este lugar que no cae a la misión, hay gente en este lugar que no cae a los mirados creativos, pero dice el Espíritu Santo de Dios, yo sigo siendo el mismo, que ayer de hoy, y por todos los siglos, oh, mi alma alaba la gloria de Dios eterno, en tres iglesias, de tres ministros que están en este lugar, habían tres demonios moviéndose fuertemente, con espíritu de chambre, con espíritu de chisme, mi alma alaba la gloria de Dios eterno, y camamababaycama ramahabatataramahai, andarracataramashaya, y me dice el Espíritu Santo de Dios, hoy también estoy reprendiendo estos demonios, porque estos demonios habían llegado, con el propósito, que perjudicara a mi pueblo, y camamabaycama ramahakaya, y arrabababaycama halahala, ¡Aleluya! 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 y que satán les envía pensamientos y los pensamientos que les envía de que no hable ni palabra como tiene que ser alabado el nombre favoroso de Dios que no hable mi palabra como tiene que ser que el pueblo entonces se irá amacando remaquendo rimacay tucumas y camay y torendo cumacenda quimacaya nadie me verá dice el Espíritu Santo Dios si no hay paz y si no hay santidad erguido vuestros corazones y vuestros rostros dice el Espíritu Santo me digo oh mi alma alaba la gloria del Dios eterno airado estoy con muchos de vosotros en este lugar dice el Espíritu Santo y yo estoy dando lo que el Espíritu Santo el Señor me da porque no estoy para caer bien con alguien estoy para caer bien con el Espíritu Santo de Dios y lo que el Espíritu Santo de Dios me dé yo eso voy a dar mi alma alabar al Dios eterno hay tres matrimonios aún todavía más me reveré el Espíritu Santo de que estos tres matrimonios oh mi alma alabar alabar el Dios eterno en las iglesias todo es paz y alegría pero una vez saliendo en las iglesias dice el Señor empieza lo que son problemas empieza lo que son pleitos en sus casas me dice el Espíritu Santo muchas veces mi Espíritu se ha ido porque me ha soportado ver vosotros sois templo mío y morada de mi Espíritu oh alabados sea la gloria de Dios Padre sus manos de misericordia de Dios pido Espíritu Santo durante este lugar yo sé que está sacando veo como una matriz está siendo cambiada en una de las hermanas veo como una matriz está siendo cambiada veo como una matriz está siendo cambiada gracias gracias rey de gloria gracias a Dios todo poderoso gracias 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 Cristo bendito gracias 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 solamente vele la honra solamente vele la gloria vele la gloria vele la gloria levante sus manos ahora en esta noche levante sus manos levante sus manos y declara el milagro el milagro el milagro debido a Dios Padre por su palabra Padre por su poder Padre por su espíritu rey soberano rey de gloria Padre para su nombre así como veía un espíritu que viene atormentando que es la vida de esta hermana hay un espíritu fuertemente me dice el Espíritu Santo Dios que viene atormentando que es la vida de esta hermana Padre ahora por el poder de su palabra y de su Espíritu Santo vengo reprendiendo todo espíritu contrario negativo Shaka tarama Shaka tarama Anda rimasendo rima kendorima kai kurumasi kandori y esto kimasenda rima kai tarama kia kai kumasi rima sendorima kandurumasi kai dice el Espíritu Santo de Dios no podes engayar al espíritu kumasi y esto rima sukumasi kama y esto rima kendorima viene a poner pensamientos negativos dice el Espíritu Santo del Dios oh mi alma alaba la gloria divina de Dios oh mi alma alaba la gloria divina de Dios el pueblo Dios levanta las manos Padre toda fuerza toda la razón de la que Dios es contra esta vida Padre por el poder de la palabra yo vengo regalando eterno de la gloria ahora que tu Espíritu soberano de la gloria venga defendiendo venga quemando tu Espíritu que venga provocar el Dios amado cosas corruptibles cosas contidas y que se abres a tu Espíritu a tu presencia en esta vida pa mejor de tu Espíritu pa mejor de tu Espíritu pa mejor de tu gracia vengo declarando su poder su poder su poder que venga quemando quema soberano que venga quemando quema 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 tu Espíritu quema tu Espíritu quema tu Espíritu quema tu Espíritu quema anda rima senda irro koma siga ma koroma endo rima senda rima si cae irra mamabababakum mamamai shishikori mamamai si caia maya caia endo rima shita kima senda kima anda anda ms fagana raya kima i sara kondoruma kandorima senda ikama si cae samai is sara ms pongase en pie hermana dice el Espíritu santo póngase en pie y usted va a decir unas palabras hoy en esta noche y decir tu santo de Dios póngase en pie y ponga y ponga a decir estas palabras y decir tu santo levanten tus manos bien en alto y digan solamente estas palabras señor jesús en esta noche yo me declaro libre por tu palabra y por tu espíritu y por el poder de tu presencia y ahora pido que sea tu espíritu tomándome por completo por su presencia y por su gracia en el nombre de Jesús 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 para el reto de la gloria pido soberano pido soberano pido soberano pido soberano rey de la gloria padre por medio del Espíritu de tu gracia que venga quemando todas las fuerzas padre por la palabra escrito santo de Dios de Dios ahí está ahí está y por el de Dios por la palabra de Dios en el nombre de Dios de Jesús por el nuestro Espíritu de Dios gracias soberano rey de la gloria ahora eterno Dios es claro en los finales y es claro estamos de gloria en cada uno de su por lo que usted ha hecho gracias Espíritu Santo Dios hermano hermana poder tomar un lugar en este momento no pasó poniendo manos un ministro ahí ¿sabes quién pasó poniendo manos el Espíritu Santo del Señor el Espíritu Santo de Dios el Espíritu Santo de gracia ahora vamos que a su bendito nombre pueblo de Dios solamente le de la gloria y le de la honra de Dios soberana de Dios eterno ¿cuántos creen que esta bendición aún todavía sigue? ¿cuántos creen que esta bendición aún todavía sigue? esta bendición aún todavía sigue hermano y hermana hay grandes victorias de parte de nuestro Dios y quiero decirle algo los ministerios hermano y los llamados de Dios aún todavía no se han perdido ¿verdad? ¿sabes qué es lo que pasa? lo que pasa es que ahora hermanos y hermanas en el pinaje y hay poca santidad Dios hay poca búsqueda de los dones del Espíritu Santo pero quiero decirle algo mientras un hombre mientras una mujer busque los dones del Espíritu Santo de Dios busque la gloria de Dios Satanás ponte obstáculos Satanás ponte a esto Satanás ponte a los otros pero hermano unirémoslo de gloria en gloria y de victoria en victoria a un Espíritu Santo de Dios aún que sigue moviendo mi alma la palabra de Dios eterno y ¿sabes qué? en los seres se sigan moviendo aún más poderosas y grandes y grandes mentes cuantos ven al Espíritu Santo de Dios quiero decirle algo hay gente frustrada hay gente con problemas hay gente que piden cosas pero entiendes porque hay gente que dejamos de creer al Espíritu Santo divino de Dios hay gente que creen no los que solamente el Evangelio es solamente alabanza y solamente palabras el Evangelio y el Ministerio de Dios va hermanos y hermanas acompañada con palabras con prodigios con señales y con milagros y con testimonios porque Dios sigue siendo el mismo el día sacando el cáncer el día sacando el cáncer el día sacando 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 no se ha suelito hombre pero ¿sabes qué? por Dios esto no se consigue hermanos estando en Facebook estando en Twitter estando en Instagram y estando enrollados y estando en todo esto que estimosamente toda la gente hoy en estos tiempos y adultos cristianos están ahí están chapeando con brujos con violadores están chapeando con agentes hermanos y hermanas asesinas con patineros con adultos con politarios que solamente hagan encontrando un chancel para esta manera y más politación que va a multerio y hay mucha gente de las ideas que hasta ahora está metida en estos rollos Satanás los tiene bien desapercibidos pero gloria a Dios por arterios que están despreciando al mundo y como la Miguel dijo yo me voy a contaminar en esta Babilonia oh mi alma la gloria de la luz eterno todos nos aleman y glorifican la gloria y viva de Dios las madrugadas están quedando solas porque hay tanto siniestas espirituales siniestas no digan la fingida la gente a las 11 a una de la mañana está sintiendo los sueños y el predicador ya mucho se estuvo en la palabra y esta es la hora para terminar y yo tengo que hacer esto tengo que hacer otro estamos en tiempos agónicos y tiempos terribles donde la iglesia duerme y vemos tantos jóvenes desconectados tomamos caminando por las iglesias porque no hay entrega no hay pasión que están mirando hermanos que van a los tiempos apostólicos y gloria a Dios por aquellos que están trajiendo al pecado a los pecados a las admiradas a los blancos y a los negros a los negros hermanos hermanos y hermanas sin santidad no hay viaje muchos queremos hacer cantos a Dios la oración que era y no bueno pero no puedes hacer pero para mantenerse santo también hay una victoria porque no hay comunicación de relación con el Padre hay mucha gente que no tiene relación con el Padre con el Espíritu Santo ¿saben por qué? tiene relación con gente allá en la banda tiene relación con gente allá por la red rutina en el Salvador que no saben con qué gente está muchas veces campeando y ahí están los espíritus de purificación y adulterio muchas veces le están amundando enseñando las piernas y enseñando parte del cuerpo y ahí están los amocitos cristianos mirando y diciéndole así me mandan Sotra y más con todo por la noche hasta el día que les podemos sacar en privado y de esta manera el diablo está mezclando tantas fuerzas y dijo Daniel que los últimos tiempos la ciencia aumentaría y por causa de eso dijo Cristo el amor de muchos se lo emplearon ahora vemos un enfriamiento terrible y hay gente que se está yendo de la ciencia porque están tramitando contra la pintura contra la faltedad contra la mediocridad contra la verdad contra aquellos que verdaderamente se están diciendo ahora en la ciencia hay gente que dice bueno me voy por acá porque aquí me gusta y aquí me están acomodando la palabra quiero decir de algo hermanos y hermanas muchos serán los llamados pero los escogidos serán pocos que historia de pronto que historia de pronto que historia de pronto alaba la gloria al Dios mi alma alaba su gloria que vivimos en relación con el Espíritu Santo estoy hermanos en problemas y estoy en tantas fuerzas pero tengo relación con el Padre tengo relación con José se sentía en una cárcel y José dijo esta es la misión de que yo me he tenido esto no es lo que Dios ha mostrado yo sé que aquí está papito lindo más de dos años por ahí estuvo Dios con él dice la Biblia alabamos a su bendito nombre con toda la palabra a su gente quejándose porque contiene dinero porque contiene esto y lo otro nuestra mansión no está en esta tierra estamos desfasadas en esta tierra nuestra mansión está en los cielos ahora es su nombre hermanos y hermanas y es tanta gente independiente ahora hace la palabra para Dios hay gente hermanos que está en la iglesia y no está tan sin sentir ya y que el Espíritu Santo y que el tratamiento del Espíritu Santo hay gente que está así hay gente que está así hay gente que el mensaje dice bueno hoy se nos va la pastora hoy se nos va el pastor hoy se nos va el evangelista eso no es para tanto me dice el diablo Satanás quiere tener una iglesia dormida metida y tanta fealdad y en tantas cosas pero no de algo porque usted está en este lugar y yo sé como estas siervas y estos siervos predican esa poderosa y linda palabra y Dios siga bendiciendo estos ministerios y siga bendiciendo a aquellos siervos y a aquellas siervas que siguen predicando la bendita y poderosa palabra del Señor queridos hermanos hasta aquí ha llegado mi tiempo a estos grandes y poderosamente al Espíritu Santo del Señor y de ahí también verdad a la sierva del Señor fue esta gran invitación crea alinante parte de Dios en su vida esto no lo hace el hombre esto solamente lo hace el Espíritu Santo de Dios que Dios le siga bendiciendo el Espíritu Santo y vamos a defendir así a otras cosas con esa fuerte y muchas palabras que lo indican a lo de ellos que Dios bendiga aleluya bendito sea el Señor aleluya gracias al Señor por la administración cuántos todavía están vivos cuántos todavía están despiertos iglesia cuántos le pueden dar un fuerte gloria a Dios al Espíritu Santo aleluya aleluya el que pide recibe y el que busca hay y usted vino a buscar la bendición amén y la encontró iglesia no se vaya a ir dudando no se vaya a ir preguntando solamente de la gloria a Dios por lo recibido esta mañana es pues la fe hermano la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve amén el doctor por allá le dice tenés esto tenés lo otro y se pone a darle un montón de droga para mantenerlo dormido y que no sienta el dolor pero papá hermano a través de su pie hermano en un instante cura cáncer cura diabetes cura SIDA cura toda enfermedad que poquitos lo creen aleluya el Espíritu Santo es el único que regenera el Espíritu Santo es el único sanador para nosotros los cristianos iglesia aleluya hace poquito hace poquito nosotros hermano hablábamos hermano consejería de esta manera la iglesia vivimos cuidando este carapachito hermano y el alma la tenemos bien placucheta y anámica pero la carne bien robusta y cualquier cosita que le pasa va a dar al naturista que vete ir a dar hermano al príncipe de paz que es el que sana al único Dios aleluya al único médico al único viviente hermoso que nos ve hermanos es lo más profundo de nosotros y el doctor empieza a hacerle un montón de exámenes y a inventar adivinar que tiene pero aquel que nos hizo que nos puso cada célula en su lugar aquel hermano que tiene aún contado hasta los cabellos de nuestra cabeza él es el que le puede sanar es el hermano es él él es mi doctor él es mi señor él es mi esposo él es mi salvador aleluya sabía cosa iglesia bendito sea Dios en estos últimos días que estamos viviendo en esta tierra porque la iglesia ya se va de esta tierra la iglesia ya se va de esta tierra no se oye la iglesia ya se va y se va de golas con el cordero y se va de golas aleluya ¿cuántos estamos listos para ese viaje? no estoy pensando viajar a las Bahamas ni a otro país ahorita porque va para la nueva Jerusalén va para la patria celestial para ese encuentro glorioso aleluya pero para la Bahamas hasta en ripa se gana el pico pero para el reino de los cielos se lo tiene que ganar bendito sea Dios llevando una vida santa llevando una vida pura llevando hermano amado un evangelio en su vida para la Bahamas lleva maletas para la llama y para todas partes pero para allá como nacimos así nos vamos ¿y cómo nacimos iglesia? pocos lo saben pocos lo saben aleluya aleluya bendito sea Dios aleluya sabe amado hermano que nosotros vivimos cuidando mucho esta carne alimentando mucho esta carne hermano y no es malo que la cuidemos pero que no le demos la prioridad porque en un abrir y cerrar de ojo esto hermano amado se va a transformar hermano en un cuerpo celestial y a donde está aquella carne que cuidaba usted tanto por la que descuidaba el alma por lo que descuidaba esa comunión con el Espíritu Santo por lo que descuidaba aleluya no ayunaba porque no quería estar con ¿cómo se llama? esa enfermedad que pega aquí la vestir aleluya no oraba mucho ni se revelaba para que no se le hicieran ojeras ni arrugas bendito sea Dios pero con ese cuerpo esbelto y lleno de tanta vida se va a ir para el infierno aquella vida que no adore a Dios sino se santifinde y no se guarde para él lo que tenemos ojeritas y nos estamos poniendo ya arrugaditos nos vamos a transformar en un cuerpo celestial y hermoso aunque tengamos ochenta aunque tengamos cien somos la esposa de Cristo somos la esposa de Cristo aleluya 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 bendito Dios somos un pueblo en Cristo acá yo tengo varios nombres de iglesia pero somos un pueblo en Cristo somos la esposa del cordero somos la cosa del río viviente aleluya mi corazón se regocije y yo bajo vamos a entrar en oración en esta hora el Señor hermano amado cuando reveló esta vigilia el Señor dijo vigilia de clamor con todos los pastores bendito sea Dios pero cuando iniciamos iniciamos solitos y empezamos a clamar con los evangelistas ¿verdad hermano? feliz bendito sea Dios así de que sé que hay evangelistas entre nosotros y no le vamos a dar ya este litro hermano pero nos vamos a hacer pasar a las hembras a este costado a los varones a este costado junto a los pastores con todo respeto y vamos a empezar una oración bendito sea Dios si apliquieron ya bendito sea Dios alabado sea el Señor mire es que la oración Dios mío ¿por qué le tenemos miedo a hablar con papá? ¿por qué será? hermanos y ahí es donde se recibe la victoria ahí es donde se recibe la victoria ¿no se oye? ahí es donde se recibe la victoria alabado sea Dios hay un paro que dice por la mañana yo dirijo mi alabanza al Dios que ha sido y que es mi única esperanza en esta mañana a ese Dios que ha sido que es y que será nuestra única esperanza le vamos a dar la gloria y oración los pastores por favor para este costado los evangelistas aleluya las hembras a este costado y los garones pero no se levantan aleluya bendito sea Dios aleluya poder de Dios aleluya mi alma te alaba Señor y luego el pueblo también bendito sea Dios y con este clamor bendito sea Dios vamos a cerrar hermanos amados esta vigilia después de este clamor aquí a mi derecha están mis hermanas preparando hermanos un cafecito un refrigerio para que usted se lo lleve cuando se vaya por este costado pueden salir todos y luego allá está la salida para el parqueo que le corresponde amén y como quiero que todos participemos yo voy a dejar por acá una de las damas bendito sea Dios aleluya que vaya aleluya bendito sea Dios bendito sea el Señor con el micrófono aleluya empezando esta oración poderosa porque me dijo el Señor esta oración alabado sea Dios por lo que viene a esta nación hermano viene chanto y dolor para aquel que se va a quedar pero viene gozo hermano viene hermano victoria para los que estamos viviendo una vida victoriosa porque vivir en Cristo una vida victoriosa trae recompensa para la iglesia y como dice el Señor que delante de él se doble toda rodilla aquel que crea que no se va a dormir se puede arrodillar y si cree que se va a dormir mejor hermano salte corre brinqueadores pero haga algo se le prohíbe estar quieto y callado y sueñoliento solo vamos a entrar en clamor solo vamos a entrar en oración en esta hora iglesia solo vamos a entrar en oración oh poderoso es Dios solo vamos a entrar en oración vamos doblando rodillas delante de él alabado sea Dios alabado sea Dios alabado sea Dios aleluya bendito Dios leemos su palabra en segunda de crónicas 7 12 y 14 bendito Dios y leemos su palabra como está escrito honrado al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo yo he oído tu oración y elegido para mí este lugar por casa de sacrificio si se humillera mi pueblo sobre el cual mi nombre es inocado y orar y buscar en mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra bendito Dios Padre nuestro que estás en el cielo seguimos postrados delante de ti en esta preciosa madrugada bendito Dios para rendirte adonación honor alabanza poder y dominio pidiéndote sobre todo perdón rey de gloria porque como hombres pecamos de una o de otra manera bendito Dios como humanos somos débiles en uno falto bendito Dios pero en esta preciosa hora nos humillamos en el nombre de Jesucristo tu hijo amado bendito Dios para que seas un santo espíritu Dios limpiándonos con esa sangre que siga limpiando el pecado de los hombres bendito Dios su palabra es fiel y verdadera tú eres digno Dios nos humillamos en esta preciosa madrugada bendito Dios oramos a ti rey de gloria reconociéndome tú eres Dios en el cielo y en la tierra nos humillamos como un solo pueblo bendito Dios nos humillamos Señor invocamos tu nombre bendito Dios invocamos tu nombre Dios en el nombre de Jesús oramos al que vive por los siglos de los siglos tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros ponemos esta nación Señor en tu mano rey de gloria sabiendo rey de gloria que un día tú nos trajiste salud esta nación con un propósito tuyo bendito Dios nos interprimezco de medida a una nación extraña para nosotros bendito Dios pero reconocemos que toda la tierra te pertenece bendito Dios como dice el saldo 24 de Dios que te pertenece que te pertenece la tierra el mundo y su plenitud bendito Dios pedimos por esta nación rey de gloria que sea tu mano protectora Dios te pedimos por los que están en evidencia tu palabra dice que te oremos por los que están en evidencia para que nosotros vivamos bien y reposados bien aleluya sea tu misericordia perdona a los que están en evidencia rey de gloria han hecho leyes que a ti no te agradan bendito Dios han puesto leyes sobre las naciones la cual tu palabra domina bendito Dios pero sea tu misericordia rey de gloria abre los ojos a los ciegos aleluya abre los oídos a los sordos le pidieron libertad el cauntivo padre en el nombre de Jesús que lo pedimos rey de gloria con misericordia rey de gloria la que nos sostiene aleluya con misericordia la que nos mantiene bendito Dios ayuda tu iglesia ayuda tu pueblo rey de gloria ayuda a los rey de gloria hoy más que nunca te necesitamos Dios de Dios hoy más que nunca dependemos de ti oh diosa oh gloria diosa sabemos rey de gloria estamos en tiempos peligrosos bendito Dios pero tu misericordia no se ha cortado tu mano no se ha bajado tu pie rey de gloria tu poder aleluya ministra los corazones ministra los pensamientos de cada uno otro rey de gloria en el nombre de Jesús que lo pedimos rey de gloria honoría a Dios así como se dobla nuestra rodilla tome su corazón delante del creador aleluya un corazón con humillad es la especie bendito Dios que adonamos y le bendimos porque para siempre su misericordia la misericordia que nos ha cortado aleluya alabele que el vive bendito Dios alabele esta es una hora que su oído está atento bendito Dios este es el momento de buscarle de buscar su rostro bendito Dios ser el nombre de Jehová bendito por todas las generaciones por todos los siglos aleluya bendice los hogares rey de gloria bendice la familia bendice nuestro hijo rey de gloria los hijos de tus hijos sobre este rey de gloria sea tu misericordia rey de gloria amancita no mamas solere de el solay el rey de los sumin para nada no mamas mamas si mi padre se unirá omí ese hermano bendito Dios omí ese delante del creador delante del que le hizo bendito Dios delante del que le dio la vida de gloria te adonamos y te bendecimos porque para siempre su misericordia solo su misericordia con el pueblo suyo aleluya gloria de los marra más solere mamas si mi padre creyendo el sol en marrón mamas solere bendito Dios aleluya espíritu santo en el nombre de Jesús espíritu de Dios espíritu de Dios sabrá por el pasillo amá píndole amá gloria a Dios con diferencia que la cancelamos en el nombre de Jesús y por el suro mamá así espíritu santo aleluya toda patina en el nombre de Jesús gloria a Dios atamos en lo que es fuerte en el nombre de Jesús nuestras hermanos son carnales y no poderosas en Dios una destrucción necesito aleluya bendito Dios gloria dios enséñanos ahora bendito dios enséñanos ahora el rey de gloria necesitamos rey de gloria necesitamos rey de gloria lo necesitamos rey de gloria enséñanos a pedir que bendita dios gloria dios DJ enseñanos Señor gloria en la enthusi enseñanos Espíritu Santo sea tu nombre bendito y esta madrugada rey de gloria, oh gloria a Dios de madrugada me presentare delante de él y es porque de mi queja bendito Dios, oh gloria Dios, oh gloria Dios hoy es tu mayor el clamor de cada uno de tus hijos, hoy es la necesidad de es porque bendito Dios la mano junto a tu hijo va hoy y dice tu palabra hoy dejate y aleluya al clamor nuestro bendito Dios le adoramos y le bendecimos le glorificamos y le exaltamos porque para siempre su misericordia sea su nombre bendito por todas las edades por todos los de los siglos adorado sea Dios adorado sea Dios adorado sea Dios gloria, 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 gloria gloria, gloria, gloria Dios está en medio nuestro, dice su palabra en los dos o tres, está como creado en su nombre Él está en medio nuestro y su palabra, Él es mismo el Dios Todopoderoso, gracias Padre por estar delante de su presencia declaramos para mí a toda obra de la tiniebla destruida en el nombre de Cristo Jesús declaramos atado al diablo y toda guarida de monito principal, todo gobernador atado con grío, cadenas y tratados en el nombre de Cristo Jesús por el poder del Espíritu de la palabra de Dios Todopoderoso Dios, Padre, Dios, Hijo, Dios, Espíritu Santo el sagrado nuestro y el Hijo el rey potestad Dios ya la serpiente y excursiones y sobre todo la fuerza del enemigo y nada lo traerá nada, 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 nada nada, nada, nada y absolutamente nada porque la mano del Dios del Dios y siempre la mano del Dios está aquí presente desde el Dios como el perro que tiene usted y lo tiene aquí presente que tiene a mí que es aquí en el nuestro porque tu palabra Él es Jehová Él es Jehová Él es Jehová vendrá el enemigo como río el enemigo vendrá como mío como río pero más el Espíritu desde Jehová levantará la bandera con traer de claro por el río al brujo a la bruja a la hechicera de hechicera en la vía de hospital en el nombre de Cristo Jesús porque a Pedro le dijo a ti te doy las llaves del reino de los cielos todos los que atales en la tierra desatados en los cielos levantados entre los infiernos y los brujos en la vía ahora en el nombre de Cristo Jesús desatados la bendición de los cielos sobre el pueblo del Señor Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive Cristo vive 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 yo sé yo sé que está ahí yo sé que está aquí yo sé que el Espíritu Santo está acariciando está abrazando está levantando está retagando está llegando está levantando con el poder de su amor con el poder de su misericordia Dios ha venido a unir la familia Dios ha venido aquí a unir la familia porque en el capítulo 1 de Jeremia verso 4 dice vino palabra de Jehová y diciendo desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué te santifiqué esa era la promesa del Espíritu Santo creería y decía que la gloria es la gloria es la gloria es la gloria que tenemos ahora es la primera que me voy a dar a él desde que estabas en el vientre de tu madre te conocí y te santifiqué y te dijo el profeta a las naciones y esa es la sangre del cordero 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 el amor de Dios ha sido derramado dijo Pablo el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios y Dios está aquí Dios está aquí Mateo capítulo 18 verso 19 es cierto es cierto contigo y donde vosotros te pusieras de acuerdo a la tierra a cualquier cosa que pidieras estará hecho por mi padre porque de tantos o tres congregados en mi nombre yo estoy en medio de ellos y Él está aquí Él está aquí créalo créalo declaramos removida toda duda enemigo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús llénese de la presencia de Dios ahora es el momento mañana puede ser tarde declaramos padre mío esta nación este país en tus manos padre tome el control padre mío el padre mío el gobernante padre mío comenzando de abogado comenzando de juez comenzando del abogado comenzando padre mío de ahí padre mío del fiscal comenzando padre mío de todo lo que esté en evidencia lo declaramos señor que tú te reveles en sueños que no vendan la verdad que no vendan la verdad que no vendan la verdad remueve la verdad con la mentira le ha removido la mentira con la verdad porque Cristo Dios yo soy el camino yo soy la verdad y la vida y Él es el medio de ir al padre para Guama para el juez para el fiscal para el policía para ahí 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 hay al militar para todos ellos en el nombre de Cristo Jesús padre gracia Dios mío quedamos en esta hora porque está tu pueblo delante de ti creyendo que estamos delante de tus santos ojos y tu presente estará gloria 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 alabia 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 Dios levante la mano en señal de victoria levante la mano en señal de victoria levante la mano en señal de victoria porque victoria tiene la iglesia con Cristo hemos resucitado es de la victoria es de la victoria que la iglesia tiene y Dios está aquí Dios está aquí Dios empieza a moverme Dios empieza aquí Dios empieza a hacer grandes cosas gracias Señor en esta hora te doy gracias por el privilegio que tú me permites estar en medio de un pueblo hermoso de un pueblo especial de un pueblo que ha sentado el día de honra y lo sentará el día de oro el día de oro el trono de los cielos que vienes pronto a traer un pueblo comprado con el amor y el aprecio de sangre el torero gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre por el privilegio que logras estar delante de ti oh que familia hermosa tengo oh que hermanos preciosos tengo oh que hermanas preciosas tengo oh que niño más hermoso hay aquí bienvenido sea el pueblo del Señor porque reyes y sacerdotes Dios los ha hecho para otra gloria que su bendito nombre que sepa enemigo que está derrotado Cristo Jesús que aplastó la cabeza en la cruz del Calvario bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendice 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 Padre bendice fortalece Padre satura satura ahora ahora tiempo es tuyo la hora es tuya oh bendito Espíritu Santo en tus manos está nuestra vida el que está en mi mano nadie lo arrebantará el que está en mi mano nada lo arrebantará bendito el Dios del Cielo desde que estaba en el vientre tu madre te conocí y te santifiqué y te di por profeta a las naciones todo el pueblo del Señor que está aquí es profeta gloria al Señor por aquel varón y aquella mujer que tiene talento hermoso doble privilegio de profeta gloria 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 al capítulo gloria adiós que lo sé es el principal poderoso Dios poderoso Dios poderoso Dios aleluya 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 gloria 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 Santo Espíritu Santo de Dios, que presente está fluyendo como río, como río, 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 que agua viva, y corre con el interior por la palabra del Señor y por la presencia del bendito Espíritu Santo de Dios. Recibe la voz y la gloria, Padre, que en silencia glorificate como te está glorificando en cada uno de tus pueblos, en tus hijos. Oh, poderoso Dios, aleluya, que lo damos, Padre, porque le damos la oportunidad, aleluya, Dios, aleluya. De la voz, Dios mío, aleluya, esta oración tan preciosa, aleluya, que estamos clamando, Dios, aleluya, que bendiga a tu pueblo, aleluya, que te haya hecho presente, Dios mío, a esta reunión, Dios mío, aleluya, que venimos, Dios mío, aleluya, antes y solamente para darte la honra, para darte la gloria, para darte la alabanza a ti, solamente a ti, Señor. Hemos venido con ese propósito, Padre, que en tu palabra dice, ¿dónde está mi pueblo? Ahí está tu gloria, ¿dónde están dos o tres? Ahí está tu invencio, aleluya, y por eso, Padre, aleluya, lo gozamos, sí, a la tía, Dios mío, aleluya, se junta, se junta, aleluya, porque dependemos de ti, no dependemos de nadie más, el enemigo está derrotado, el aleluya fue vencido, y ahora, Padre, Dios, aleluya, estamos, Dios mío, aleluya, en una guerra, Dios mío, aleluya, está en impregua, no hay, Dios mío, descanso, no hay, Dios mío, aleluya, vacaciones, aleluya, porque tú, palabra de aleluya, que el enemigo de Dios se llama Satanás, y él es, aleluya, venido, aleluya, como león rugiente, aleluya, él no pierde tiempo, pero ahora le hemos ganado la batalla, el diablo está vencido, ahora, Padre, aleluya, aleluya, glorifica, aleluya, en tu pueblo, aleluya, que está aquí, veníselo de una manera especial, Padre, aquí en Dios mío, aleluya, los que se han quedado, Dios, sabiendo, Padre, aleluya, aleluya, que ellos están, Dios mío, aleluya, en sus lugares, Dios mío, aleluya, porque trabajarán, pero, Padre, gloria, aleluya, mira a tu pueblo, Dios mío, aleluya, que está todavía aquí, ahora, Dios, sabiendo, Padre, gloria, aleluya, que dependemos de ti, aleluya, de todos los momentos, Dios mío, aleluya, que nosotros vivimos aquí, aleluya, que somos nosotros, aleluya, sin ti, nada podemos hacer, ahora, Dios, bendita de una manera especial, aleluya, aleluya, a este hermano, Dios mío, aleluya, que tuvo la misión de llevar a cabo, Dios mío, esta reunión, aleluya, para que los reunieran, todos los hijos de Dios, aleluya, que somos convocados a precio de sangre, aleluya, y por eso, Padre glorioso, lo posamos, sin ti, Accantilla, aleluya, estar Dios, y ve, aloyya, en tu camino, para llegar Dios, y ve, aloyya, a donde tú, Señor, y dices, aleluya, en tu palabra, y donde tú estuvieras, allí vamos a estar nosotros, Padre, guárdalos, y protege, Dios mío, a tu pueblo, en el nombre de Jesús, aleluya. Gracias, monedas. 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 Amado, en el nombre de Jesús, deshacemos, oh Dios, toda obra del diablo. Mira, Padre Santo, los trabajos y las maturaciones que el delito Dios Santo está planeando, Señor, sean destruidas, oh Dios, de los cielos, vean la fiesta que hace Dios, amado, los satanistas y todos aquellos que no conocen tu palabra, a fin de este mes, oh Dios Santo, quizás algunos niños, oh Dios Santo, el enemigo les ha puesto la mirada para que se han sacrificado, pero en esta hora que hay un pueblo que intercede, a que hay un pueblo que clama, Dios Santo, para que cuente misericordia, guarde los niños, guarde nuestros hijos, oh Dios, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tomes el control en las escuelas, que tomes el control en los colegios, en las universidades, oh Dios, amado, oh Dios Santo, que aquellos que enseñan a nuestros hijos, oh Dios Santo, sean iluminando esas mentes, oh Dios, deshacemos toda obra del satanás, oh Dios, amado, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, y deshacemos cobertura sobre nuestros hijos, Dios amado, deshacemos cobertura sobre nuestros hogares, sobre nuestras familias, deshacemos los matrimonios, oh Dios, cubiertos con la sangre poderosa que puede ramar en la cruz del calvario, oh Dios Santo, deshacemos cobertura sobre los ministros tuyos, los pastores que has levantado, las pastoras que has levantado, los ministerios que has levantado, Dios, para que siga predicando tu Evangelio, tu palabra viva, tu palabra poderosa, tu palabra que penetra el alma, tu palabra, Dios, que penetra el corazón, que penetra el espíritu, que desciende los pensamientos y la impresión en los corazones, Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que todos aquellos, Padre, que se han quedado en este lugar, oh Dios Santo, nos vayamos fortalecidos, nos vayamos con la copa, Dios Santo, nos vayamos, Dios mío, con la vacía y llena de aceite fresco, amados, mi Dios es el nombre, que sobre todo nombre es que lo pedimos, Padre Santo, aleluya, porque reconocemos, Dios, que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, sino porque tú estás con nosotros, sino porque tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza, tú eres el Dios que nos ciñe de poder, tú eres el Dios que nos lleva, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria y gloria, oh Sigio, Padre, adorándose en esta hora, bendecimos tu nombre, ensalentamos tu nombre, oh Dios Santo, aleluya, paseate más y más en este lugar, sigue muriendo, sigue fortaleciendo, sigue sanando, sigue libertando, sigue haciendo cosas poderosas, amados, Dios, en el nombre de Jesús, en esa vez, que lo pedimos, Padre, eterno, aleluya, porque nada es imposible para ti, porque nada es imposible para ti, te ayudará, Señor, a tu pueblo, te ayudará, Señor, a tu iglesia, te ayudará, Señor, a los pastores, te ayudará, Señor, a los ministros que han levantado, porque el grande eres tú, porque el poderoso eres tú, el que hace para mí, te ayudará, tú eres el Dios poderoso, enséñanos a amarnos los unos con los otros, oh Sigio, Padre, Santo, aleluya, tu palabra dice que en esto conocerían, que somos tus discípulos, en que nos amemos los unos a los otros, amados, Dios, en tu misericordia, ayúdanos, te rogamos que nos ayudes, te rogamos que nos fortalezcas, te rogamos que nos enseñes a usar lo que nos has dado, te rogamos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, que cada día nos ilumines, que cada día, Padre Santo, aleluya, haganle promes en tu rostro, sobre los otros, amados, Dios, en el nombre de Jesús, en la sangre, oh Dios eterno, aleluya, solo tú, Dios Santo, conoces el mañana, oh Dios amado, solo tú sabes, Padre, te origas, aquellos que no se han convertido en mí, Señor, danos a ti, Padre, aquellos nuestros familiares, Señor, que aún no han venido a mí, y te encerramos por ellos, amados, Dios, te rogamos por ellos, Padre Santo, para que ellos sean libres, para que ellos reconozcan, que tú eres el Dios que salva, tú eres el Dios que liberta, tú eres el Dios de poder, Padre Santo, aleluya, en el nombre de Jesús, que nos pedimos, sagrado Dios, en el nombre de Jesús, que nos rogamos, oh Dios Santo, aleluya, y empieza nuestra fe, empieza nuestra confianza, Padre, seguros estamos, oh Dios amado, que todos los que pidiéramos, en el nombre de Jesús, tu palabra dice, que los recibiríamos, o sigue en estas horas, oh Dios Santo, estamos clamando a ti, en estas horas, estamos intercediendo, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, intercedemos, por aquel que rebe debajo de un puente, por aquel que duerme, en una cuneta, quizás hay alguien, enriado a esta hora, en la mañana, ahora intercedemos, por esa vida, oh Dios Santo, intercedemos, por aquellos, que están en las cárceles, por aquellos, que están desahuciados, de la ciencia, Dios amado, te rogamos Padre, que lleve tu palabra, que lleve tu presencia, oh Dios, tú eres el Dios de misericordia, tú eres el Dios todo poderoso, tú lo haces a sección de personas, oh Dios de la gloria, jana jubia, oh sí Señor, oh sí Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, oh Dios amado, levanta tu iglesia con poder, levanta los niños con poder, levanta los jóvenes, levanta a los dios tu pueblo, llena de tu presencia, llena de tu espíritu, para la gloria tuya, oh Dios, oh sí Señor, en el nombre de Jesús, 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 declaramos Dios santo, aleluya, el músico va hacia adelante, declaramos Padre, que tu iglesia avanza, en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, oh Dios amado, aleluya, bendito es tu nombre, a tu nombre gloria, a tu que levantes a mano si todavía tienes fuerza, y ahora la gloria de Jehová, a mazaca, a la basoa, irrabando aquí a la basalla, irrabando a la gente de la basoa, oh pueblo de Jehová, oh presencia de Dios, presencia de Dios, ahora, ahora, ahora gímen, ahora gímen, por tu pariente, por tu sobrino, por tu hermano que está descargado, es momento de clamar, es momento de clamar, es momento de pedirle al Señor, que le está con su oído indignado, el que oí tu bendición, el que oí tu bendición, el que oí tu mente ahora, oh gloria a Jehová, oh gloria a Jehová, oh gloria a Jehová, exponderate en tu necesidad, y de ahora, y de ahora, y de ahora lo que tienes, y de ahora lo que has venido buscando, y de ahora lo que has venido alejando, aunque él ya lo sabe, pero el que oí de ti, y alamado Dios, alamado Dios, alamado Dios. Una bacana, la razón, una bacana, la batalla, levanta esa mano, y adora la gloria a Jehová, levanta esa mano, y adora la gloria a Jehová, él se está paseando, él se está paseando, su presencia es de aquí, su presencia es de aquí, su presencia es de aquí, su presencia es de aquí. Oh gloria a Dios, que alénito a todos los que podamos hoy, Jesús, aleluya, alamado ser el hombre pobroso de Dios, ven levantando la mano, pobre Dios, porque el Espíritu Santo, Dios te dice, que donde no hay fuerzas, el Espíritu Santo, Dios, va a la fuerza, va a acabar, y va a dar intervención a gente que es en este lugar, no puede dar lo que es la oración, hay fuerzas, que a la eternidad se mueven cuando el pueblo entra en oración, pero cuando sé que estamos en guerra, y alba la vara de nuevo en los eternos, la Biblia dice en el cuento, aquel hombre se puso por la calle Misiona, y se puso por aquel grato de parte de Dios, la Biblia dice en el cuento, el ángel de Día, sobre los cielos se encontró al príncipe de Persia, se le enviaron a estar levantado en esta hora de la mañana, hoy en la palabra, Dios en Dios eterno, pero Dios ha entregado una iglesia a poder, Dios ha entregado una iglesia autoriada, Dios ha entregado a nosotros a poder un saludo autoriado, y Dios que está aquí en este lugar, seguimos a enviar los que pensó Dios a salir, aburridos y angustiados y agotados en este lugar, a caer lo que se está moviendo de parte del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo de Dios, demostramos una visión que ya ganaba, la Biblia dice eterno, y Dios podría ver como gozo, completamente abierto sobre esta iglesia, o mi alma daba la gloria del Dios eterno, y mientras el cielo del Señor evangelista, el último alma, mi alma daba la gloria del Dios eterno, yo pude ver como completamente a una herida, en la de la cabeza de esas serpientes se hacía, y me decía el Espíritu Santo, mi siervo, lo que estamos mirando, es que había planes terribles, había planes terribles, no solamente sobre esta nación, sino por mi ritmo, sobre la falda tierra, pero que por mi nombre es el amor, el Espíritu Santo Dios está dando victoria, hasta la más grande de la baja, allá de la tierra, allá de la tierra, y la baja, y la baja, acá es que tú eres Espíritu Santo, que Dios está entregando lengua, está entregando lengua, aunque a rodillas que no podían orar, pero se está rompiendo algo, hay que mover, se está rompiendo, hoy alma daba la gloria del Dios eterno, levanta la mano, pobre de Dios, levanta la mano, levanta la mano, levanta la mano, hay una fuerza, hay la Espíritu Santo de Dios, ahora venimos pidiendo, por la vida de Dios mío de esta nación, venimos por el presidente, venimos superando el perdón por su gracia, por el apóstol, por el ministro, que le sienta su espíritu, por el que no acabo, por el que no aguantan, con la palabra, ahora le ganamos con el movimiento, y las piezas que nos sirven de nosotros, hazlo al poder a tu nombre, le rama de tu gloria, le rama de tu gloria, que los ríos no se quieren y se abran, hay gente caminando solamente aquí un solo, yo no sé cuántos han entrado los miles, yo no sé cuántos han entrado los tres miles, yo no sé cuántos nadarán en esta mañana, en la convención del Espíritu, hay algo grande, hay algo que se rompe, hay algo que se rompe, y al ser mejoras, los que ganamos libres, hay que los optimales, hay que los poderes, a la palabra, a la palabra de los años, y rama de la mamá, y rama de la mamá, y rama de la mamá, el Espíritu Santo, ellos me dicen, estoy matacionando hombres, estoy matacionando obras, estoy matacionando obras, en ti veras como, en este lugar, para que ustedes loclaman, y rama de la calle, y rama de la mamá, 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 el espíritu santo Dios está dando victoria está dando victoria está dando victoria hay espíritus que están siendo repartidos, hay fuerzas del diablo que están siendo repartidas oh mi alma alabar la gloria de Dios el espíritu santo Dios está capacitando está dando torones oh mi alma alabara el Dios sangrando yo puedo ver como las perlas están cayendo y me dice el espíritu santo Dios, mi siervo es la palabra que está haciendo que están cayendo sobre ciego sobre sierras, sobre gente en este lugar somos los mexicanos que yo estoy llamando sobre mi pueblo hija, mamacanta, ramachaya levanten las manos y el moro de Dios o mi alma lava la colonia o mi alma lava la gloria de Dios eterna en esta mano dice el Espíritu Santo escuadate hoy fuertemente el demonio que te levantarán contra tu vida pero te doy espada y te voy a dar una asunción fraterniana y te voy a dar una asunción en la palabra y vas a dejar el diácono estaré usando el diácono y ramachá para la masaya y ramachá y ramachá y ramachá y ramachá y ramachá y ramachá somos libres padres son rotas de esa cadena de la madrugada somos libres padres hoy el padre es Pedro mirate el amor de tus hijos mirate el amor de tu siervo mirate el padre es el amor de una madrugada saca un fundio del brujo saca un fundio del esticero todos los plazas de tu ánico todo el esticería se va en el nombre de Jesús somos libres por la palabra somos libres padres por tu sangre ahí está la gloria de Dios ahí está la gloria de Dios oh tiempo que te costé tiempo que te costé oh saca lo como voy sin que te lo voy ahí está el feo de Dios ahí está el feo de Dios las cabezas son rotas somos libres con la palabra somos libres oh saca lo como voy sin que te lo voy a caer oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo de Dios paseate mazareno paseate paseate papas oh Santo Dios está algo diferente en tu caimiento algo diferente en tu ser en tu lugar algo diferente en la gloria de Jerobal en la gloria de Jerobal oh saca lo como voy sin que te lo voy a caer oh saca la misma oh saca la Plaza y cada Vesa la gloria de Jerobal la gloria de Jerobal caía Si acuerdas de ese banco y yo, yo puedo venir, creenme, todas las plazas del negro se van, todas las plazas del negro se van, donde sacamos a la mano levantada, hay poder, donde sacamos a la mano levantada, hay poder, hay poder, oh, sacó a la baisita de la baisita, oh, padre, mira esa lágrima, mira esa lágrima, oh, Dios, hay unción de tu presencia, hay unción, hay autoridad, algo está pasando, algo está cayendo. Cuando el pasa, todo se transforma, se va la tristeza, se va la tristeza, tiene una alegría, oh, sacó a la baisita de la baisita, hay tan febrero, oh, sacó a la baisita, levanta tus manos, oh, sacó a la baisita de la baisita, hay tan febrero, algo está cayendo en este lugar, algo está cayendo, no puedo sentir, no puedo sentir, mira, mamá, esa lágrima, la baisita de la baisita de la baisita, hay tan febrero, algo está cayendo, pasea en este lugar, lo siento, no puedo sentir, 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 no puedo ¡Suscríbete al canal! 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 el enemigo en contra, mis hermanos, en esta hora, en esta hora está al Senado, está al Senado, está al Senado, puede poder que la palabra, la sangre del portero, tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder, te equivoco el diablo, porque cuando un pueblo clama, aleluya, suceden cosas. Aleluya, un pueblo unido, un pueblo unido, un pueblo en una misma mente, en un misma mente, en un mismo parecer, un pueblo unido, un pueblo unido, aleluya, bendito sea tu nombre, Rey Santo, aleluya, santura los aires, oh Dios, santura los aires, bendito Dios, aleluya, Padre, todo lo que procede a Dios, en contra de tus hijos, oh bendito Dios, en esta hora está al Senado, cancelado, cancelado, puede poder que la palabra, todo rito satánico, lo reprendemos, todo brujo mayor, todo santería, toda hechicería, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, el reprendido, cancelado, todo plan del enemigo, en esta hora, bendito Dios, aleluya, Padre, venimos por ese Senado, Padre, venimos por ese Presidente, bendito Dios, toma tú el control, Dios, toma el control, Dios, amado, aleluya, Padre. Mira lo que el enemigo, Dios, aleluya, te está levantando, Padre, bendito Dios, en esta hora, Señor amado, sabemos, oh Dios, que estamos en los últimos tiempos, Padre, estamos en alerta, papá, oh bendito Dios, aleluya, te proclaman tu palabra, te predican tu palabra, te llevan a poner nuevos actos de criatura, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Oh bendito Dios, en esta hora, Padre, bendito Dios, venimos clamando, Señor amado, por cada familia, bendito Rey, por cada hogar, Señor amado, en esta hora, Padre, todo el Espíritu de dimisión, en esta hora, es tratado arrepentido, por el poder de la palabra, todo el Espíritu de chisme de pleito, es tratado arrepentido, en esta hora, por el poder de la palabra, en esta hora, bendito Dios, limpia, 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 limpia los seres, satura, satura, satura con tu Santo Espíritu, mi Dios amado, satura, Padre, bendito Dios. Dios, aleluya, aleluya, bendito Rey, aleluya, porque sabemos, oh Dios, que somos más que vencedores, somos más que vencedores, bendito Dios, aleluya, aquí estamos, Papá bendito, clamando, clamando, clamando por las naciones, clamando, bendito Dios, aleluya, clamando por los hermanos, por los ministros, oh Dios, clamando, bendito Rey, en esta hora, por cada evangelista, oh Dios, por cada pastor, por cada pastora, en esta hora bendito Dios, ninguna arma por cada, prospera en el contra de los santos curra bajando a la basada ninguna arma por cada ninguna arma por cada, aleluya escúchame bien satana ninguna arma por cada o rebelde ser porque el poderoso el poderoso va aleluya, el poderoso gigante va delante de nosotros el poderoso el poderoso, aleluya va delante de nosotros peleando la buena batalla peleando, peleando, peleando peleando, aleluya, aunque esas cángeles peleando contra la cueste peleando en esta hora peleando, se mueve, se mueve se mueve, se mueve el arca Miguel, se mueve en esta hora el arca también, aleluya con remasión bendito Dios, aleluya aleluya, aleluya, nuestra milicia no son carnales de esta milicia no son carnales son espirituales son espirituales son espirituales aleluya aleluya porque merece nuestra vida o rey santa, aleluya como dice tu palabra muchos son los llamados pero pocos son los escogidos padre bendito que estemos entre esos escogidos padre bendito el rey en esta hora señor amado padre que escuchemos el llamado que escuchemos el llamado de a ti aleluya porque sabemos de Dios aleluya que nosotros nos ha llamado hombre no nos ha llamado hombre alguno padre nos ha llamado tú mi rey amado padre para llevar a poder el nuevo rey santa aleluya padre en esta hora Cristo de la gloria por cada vida señor amado padre bendito rey en esta hora Cristo de la gloria venga saturando con tu santo espíritu venga limpiando venga limpiando bendito rey aleluya padre todo el santo todo el templo del cielo en esta hora bendito Dios aleluya porque sabemos que el enemigo está enojado con tu pueblo padre porque estamos hablando señor amado tu palabra bendito Dios aleluya en esta hora Cristo de la gloria venga saturando los sangre venga saturando los sangre oh Dios bendito aleluya para poderte la palabra papá en esta hora en esta hora bendito Dios en esta hora clamamos unidos clamamos un almas clamando 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 para el pueblo de Israel clamando clamando en esta hora clamando aleluya para el pueblo de Israel aleluya oh bendito señor mi alma te alabas de verdad y seré santo oh bendito el rey aleluya a ti sea todo honor y toda gloria espíritu santo espíritu santo opera papá y a tu señor amado aleluya empezaste oh Dios termina la obra padre bendito Dios aviva la obra en medio de los cienfos papá aviva la ley aviva la señor aviva la padre bendito Dios aleluya porque sabemos de rey amado aleluya que dice que el amor de muchos se están enviando señor amado padre y vemos solamente el viento aleluya que tu palabra se está cumpliendo al pie de la letra bendito rey aleluya que muchos se están enviando señor amado pero esta es la hora pero esta es la hora pero esta es la hora de llenar nuestras lámparas esta es la hora aleluya de llenar nuestras lámparas de ese aceite aleluya como estas piquenes aleluya es prudente como estas piquenes prudentes venando orando en todo momento en cada tiempo aleluya orando velando aleluya velando por el rebaño velando por el rebaño en esta hora orrechando aleluya señor amado tu eres el pastor de pastores bendito Dios aleluya tu eres señor amado aleluya el profeta el profeta bendito Dios aleluya padre en esta hora Cristo de la gloria renueva tu pueblo levanta señor amado padre bendito Dios al permanente fiel levántalo levántalo mamá levántalo de nuestra hora Cristo de la gloria levanta señor amado hombre mujer Dios el vino padre en tu palabra el vino papá el vino señor amado en esta hora bendito sea tu nombre en esta hora padre bendito Dios levanta obreros oh Dios para tu viña levanta señor amado en esta hora Cristo de la gloria venimos señor amado aleluya bendiciendo a tu pueblo señor amado padre somos más que detecidos oh Dios porque en esta hora estamos clamando padre estamos clamando bendito Dios aleluya padre bendito necesitamos oh Dios necesitamos oh rey bendito padre respuesta de lo alto necesitamos en esta hora Cristo de la gloria esa respuesta papá en esta hora padre bendito Dios responde tu pueblo Dios señor responde señor amado responde oh Dios aleluya padre así como respondiste oh Dios aleluya padre en la muerte que el pueblo Dios así madre bendito Dios como viste señor aleluya la necesidad oh Dios aleluya padre desacate un pueblo señor amado padre en medio padre bendito Dios aleluya de las tribulaciones oh Dios en medio del problema padre bendito Dios tu pueblo señor lo sacaste oh Dios de Cristo padre oh bendito Dios aleluya porque tuviste que un pueblo clamaba porque tuviste oh Dios aleluya padre que clamaba para ti oh Dios aleluya viste la injusticia señor amado tú eres un Dios justo tú eres un Dios justo padre Dios aleluya porque sabemos oh Dios aleluya padre bendito Dios señor amado te tenemos como abogado señor aleluya pero en aquel tío Dios estarás como un buen padre bendito Dios para con cada nación para con cada uno se hunde nuestra soma según padre bendito Dios lo que hayamos hecho bueno malo padre bendito rey pero mientras hay vida hay esperanza papá mientras hay vida hay esperanza señor señor amado de lucha que necesitamos bendito Dios que sin tu pueblo ha pecado señor como enemigo jodido venimos delante de ti oh Dios oh la pasada como enemigo padre bendito Dios ya lo ayuno por su pueblo aleluya bendito Dios y tú respondiste cuando levantaste jodido eso muro padre no le respondiste jodido ayuno ayuno vamos a ser en esta hora bendito Dios que era buena y mía en esta hora bendito Dios para levantar muro para levantar murallas para levantar fortalezas nuestras casas padre hubo cada familia bendito el rey de lucha en esta señora que levantemos muros que levantemos murallas que aunque venga aleluya aunque venga chiamo aunque venga que venga aleluya los demonios a que venga por todo Dios amado nosotros estamos confiados nosotros estamos confiados vivimos confiados madre bendito rey y aunque venga el espíritu de San Padal aleluya en esta hora el espíritu de Jehová levanta la bandera de victoria aleluya victoria para tu pueblo victoria para tu pueblo victoria para tu pueblo en esta hora señor amado nos amamos la victoria y que hermano proclamamos la victoria proclamamos la victoria proclamamos la victoria porque el único derrotado sea la semana del diablo amén la culpa vamos a hacer que Dios te reprenda satanás que Dios te reprenda aleluya aleluya para un camino de nosotros de nosotros aleluya la recompensa viene mis hermanos la recompensa viene la recompensa viene los ganadores vienen aleluya vienen vienen esto no es temarte aleluya no estamos peleando porque queremos hoy me desean daros allá oh bendito Dios aleluya 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 gracias mire gracias porque nuestras milicias no son carnales son espirituales tomamos toda la armadura de presión la tomamos en esta hora la tomamos toda la armadura toma el hermano toma la hermana en esta hora toma la armadura del señor toma la armadura en esta hora de escudo el ciervo la coraza del Espíritu Santo esa espada esa espada aleluya esa espada que penetra aleluya alza a partir los suétanos o la alza de los huesos aleluya al Cristo Dios tomamos toda la armadura y reprendemos todo espíritu de venganza en esta hora contra tu pueblo lo arrepentemos en esta hora todo espíritu de venganza todo lo que quiera venir aleluya es cancelado aleluya que en el nombre de Cristo que surge en esta hora es cancelado aleluya es cancelado es cancelado todo espíritu de venganza que quiera venir todo espíritu de venganza aleluya en el nombre de Cristo Jesús es cancelado es cancelado por el poder de la palabra por el poder de la palabra mi Cristo me derrotó a la cruz del campanio mi Cristo me derrotó saca la salud para resucitar la tercera tiga aleluya, aleluya quedaste burlado quedaste burlado, aleluya mi Cristo me derrotó aleluya, bendito sea la gloria de Dios porque estamos orando, porque estamos clamando aleluya, porque en este momento hasta aquí Dios nos ha ayudado hasta este día, hasta aquí Dios a la misericordia de Dios nos ha alcanzado hasta aquí reclamado, aleluya gracias, gracias Espíritu Santo gracias mi Señor eterno, aleluya gracias Padre de la gloria porque hemos cumplido con lo que tú pediste Espíritu Santo de Dios hemos clamado Señor eterno, aleluya por esta nación, por todas las naciones por los reyes de la tierra Padre Santo, aleluya que no hagan nada conforme a su voluntad sino a la tuya Padre Santo de la gloria ahora Padre te vengo clamando Dios por todos aquellos pueblos que están sufriendo ya Dios mío salve esa persecución que están siendo perseguidos que están perseguidos Dios mío por predicar tu Santo Evangelio yo te pido por ello Padre te pido por la paz de Israel Dios mío te pido por todos nosotros y el Espíritu y la Iglesia dicen ven y el Espíritu y la Iglesia dicen ven ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven Señor Jesús ven por los tuyos papá ven por los tuyos papá alabado sea tu nombre Dios en esta hora yo despido a mis hermanos Padre con la unción tuya Señor en el nombre de su Padre bueno ahora Padre lleva conmigo tu Iglesia a sus hogares fortalécelo revístelo Dios mío coronalo de fuerza de poder Dios mío y de tu victoria en el...